Dios no te quita las cualidades, el Señor las encamina, las endereza y hace de ti una persona nueva. San Pablo, hablando de su vocación, dice, para mí el pasado es basura en comparación con lo que tengo ahora por delante. La vocación es un cambio, y un cambio sustancial. Dios cambia las vidas. A Pedro, el Señor lo cambió de pescador en cabeza de la iglesia. A Pablo, fariseo acérrimo y perseguidor de la iglesia, lo hace el más fiel predicador. A Mateo, que era un cobrador de impuestos, el Señor lo hace proclamador del Evangelio. El Señor nos lleva suavemente al cambio. Él hace las transformaciones con su mirada y con su amor. Basta que Él te mire, basta que Él te diga una palabra y tu vida cambiará. Pedro, Pablo, Mateo y todos los apóstoles aceptaron la llamada de Jesús porque se sintieron amados por Él y aceptaron un cambio. Aceptaron vivir de otro modo, a vivir en otras circunstancias, pero el Señor mantuvo la esencia. A Pedro, de pescador normal, lo hace pescador de alma. A Pablo, que era un fariseo, lo convierte en un predicador incansable. La misma fuerza que tenía para perseguir, ahora la tiene para predicar. Lo mismo San Mateo, un hombre de escritorio, un hombre que cobra impuestos, pasa a ser el evangelista más preciso en la exposición del Evangelio. Dios no te quita las cualidades. El Señor las encamina, las endereza y hace de ti una persona nueva. El Señor no quiere acabar con lo que tú eres, no quiere terminar con lo que tú has logrado. Él le da un nuevo destino, un nuevo rumbo. Él le da el plus que te hace falta. Confía en el Señor que su cambio nunca será destructivo, sino por el contrario, siempre constructivo. ¡Gracias! ¡Gracias!